No, pues, como dirías tú. ¿Ringy? Te advertí que si me volvías a hablar en ese tonito te iba a ir mal. Ni te queda, mamacita. Aparte, tú y yo somos iguales. Ya te estoqué. Qué lástima que tu papi las dejó a ti y a tu mamá en la miseria, ¿no? Mira, cállate que no tienes ni la menor idea, ¿ok? No, pues sí la tengo. Sí, sí la tengo. Y por eso sé que, pues, nunca vas a salir de aquí. ¿Eso crees? La gente como yo siempre salimos adelante. Porque para tu info, yo no tengo pobreza mental como tú. ¡Cállate, estúpida! Exactamente así resuelven los problemas las nacas como tú. Me das lástima. Híjole, pues, tú también a mí. Porque, pues, yo sí tengo un papá que me quiere. Y está vivito. Ándale, ándale, así duro y como sale la mugre. Ay, pues, ya aprendes bien rápido, mi suerte. Yo no sé por qué. Dale, duro. ¿Por qué nos hiciste esto, papá? ¿Por qué nos dejaste en la miseria? ¿Por qué? Tranquila, mi reina. Te vi desde allá abajo. ¿Qué traes? Tranquila. ¿Qué te pasa, idiota? Perdóname, por favor, Susi. Me dejé llevar por el momento. Perdóname. ¡Susi! ¡Susi! Cuando suavidad... ¿Qué hiciste, carnal? ¿Qué hiciste? Caminar me hizo muy bien. Pero ahora que me encuentras, se tadeó, me la... Fijamente, fijamente, y se queda quitecito, quitecita. Hablando del rey de Roma y este que se asoma. A ti te quería encontrar, carnal. ¡No, mam! ¿Qué traza, carnal? ¿Qué te pasa? ¿Pasa? Tú tranquila, mami. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tranquila. Con cuidadito, luego te llamo, ¿eh? ¡Con la sombrita! ¡Cámara, déjese! ¡Ya, ya! No vale la pena. No, esto no se puede quedar así. Ya me enteré que besaste a la sucia de la fuerza. Y si pensaste que estaba sola, pues, no, el carnal, ¿eh? Ella y yo ya somos novios. Y si te lo vuelves a acercar, te las vas a ver conmigo. ¿Cómo la ves? Está bueno, pues, está bueno. Te pido de nuevo una disculpa. Pero, la verdad, es que no me arrepiento, ¿eh? ¿Cómo que no te arrepientes? Chitón, carnal, chitón. ¿Eh? Tus suaves labios son la envidia de los pétalos de las rosas. Con permiso. Búscale. Escúchate esa. ¿Entonces qué? ¿De qué? ¿Estás a ser, mi novia? La verdad, sí te pasaste, carnal, ¿eh? Sí me dolió tu golpe. No sé por qué te ríes, ¿eh? Pues, por la cara que pusiste cuando te pegué. No, carnal, sí te di bien rees. No, no te toques. Pero, pues, por mil barros sí vale la pena. Es que no has ganado la apuesta. Tú no apostaste eso. Tú apostaste otra cosa, carnal. Así que yo todavía tengo chanzón. Pues, dale, dale. Te doy chance de que hagas lo que quieras. Pero no creo que la morra te haga caso, ¿eh? Te alucina. Sí, la neta, yo también a ella. Yo no creo poder divertirme con una chava tan superficial, tan vacía. Pero nada más para demostrarte que ninguna morra me dice que no, vas a ver, carnal, cómo va a caer. Muy superficial, superficial. Pero no, con ese cuerpo tienes la diversión completa. Yo no necesito que hable, ¿eh? Lo que sí no sé, ¿cómo le voy a hacer para dármela? Camarada, mira. Nada más porque eres mi carnal, te voy a dar un tic de ventaja. ¿Un tic? Un tic-toc. No te creas, no te creas. Mira, concéntrate. Háblales bonito. Bonito así, ternura. Y se enamoran, así de sencillo. ¿No es bonito? Nada más bonito. Empántela. No debería volverte a hablar en mi vida, pero ¿dónde está tu ex? ¿Tienes cita, Susana? Quiero hablar contigo, pero a solas. ¿Pues qué no ves que estamos ocupados? A ver, vete adelantando a separar la verdura. Ahorita te alcanzo. ¿Entregas de qué o qué? Pues trabajo en la central. Les hurto a los vecinos y les sale mucho más barato que si compraron en el súper. Ay, bueno, ya, no me interesan tus... ¿Y pa' qué preguntas? Mira, solo vine a decirte una cosa. Ahorita no tengo dinero para pagarte las medicinas que le compraste a mi nana, pero te las pienso pagar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo, Susana? ¿Cómo? Pepa ya me contó que su situación económica está pa' llorar. Y tú ni estudias ni trabajas. Así que dime, Nini, ¿cómo me piensas pagar? Nunca había conocido a alguien tan grosero y tan naco como tú. Lo mismo pienso de ti. Fresa y Nini. ¿Y si tanto te ofende, señorita? Dime, ¿eh? ¿Dónde estudias? ¿Dónde trabajas? Mira, ¿sabes qué? Toma. Esto vale tres veces más que las medicinas de mi nana. A ver. Susi, no seas ridícula. Ten. Ten, ten, ten. Véndelo. Véndelo. Compra comida. Aprende a cocinar y seguramente vas a comer durante varias semanas. ¿Eh? O sea, que además de Nini, soy hambrienta. Chalen, me cae que no se puede hablar contigo. Yo me paso a retirar. Voy a cocinar. ¿Eh? Y cuando quieras te enseño gratis como una disculpa por lo del beso. Con permiso. ¿Eh? ¿Eh? Salud, me cae. Es que está. Espérate. Espérate, despacio. Despacio, hay tiempo. ¿Tiempo? Me antojas un buen. Es que yo te quería decir que... Sí, sí, ya me dijiste que eres virgencita. Te va a gustar. No, espera, espera. Espera, espera. Espera. Está bueno. Está bueno, voy a poner una bandita para animar la fiesta. No. No, cero, me gusta la banda. Ah, pues, está de suerte porque mi celular no sirve. Como que me están absorbando los boxers. Ay, mamá. Ya me tengo que ir. Ay, mamá, yo ya me voy. ¿Qué? No me puedes dejar así. De él, ¿eh? Bien que te mueres por estar conmigo. Por eso me calientas, para después dejarme así. No, no. Mira, Ricardo, estás guapísimo, pero la verdad es que yo no quiero que mi primera vez sea así, mucho menos en este lugar. Me encantas, pero... cero me calientas. Adiós. Ey. Pero entonces sí andamos, ¿verdad? Vas a caer. Me cae que vas a caer. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. No existe nada imposible, ni mal que por bien no venga. Como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Quien siempre ha morido, nadie lo detiene. ¡Ámelo! ¡Ánimo, abuelo!